Bienvenidos mis queridos muchachos a un nuevo Viernes Hi-Fi, acá en tu canal favorito de tecnología en 4K, televisores o HD, consolas de próxima generación y equipos de sonido Hi-Fi y Hi-End Machina 4K. Mis queridos muchachos, hoy día nuevamente nos vestimos de gala ya que tenemos un nuevo producto de New Prime que lo vamos a estar revisando. En el caso de hoy vamos a revisar el amplificador STA9, amplificador STA9 si lo queremos llamar. Este es quizás uno de los productos más populares de la marca New Prime porque reúne ciertos añadidos que son muy propios de él por sobre otros hermanos, por así llamarlo, de la misma marca. Recuerda que ya vimos New Prime la semana pasada, más allá de la marca no te voy a contar, es una marca americana, es una marca que se independiza de New Force y que trata de focalizar su manufactura en lo que es Hi-End, pero a un precio mucho más accesible. Te recuerdo que estos productos son Hi-End, por lo tanto son productos que pueden competir de repente con otros productos similares de otras marcas que pueden ir 2, 3, 4, hasta 5 veces el precio que te están pidiendo acá. Pero bueno, vamos a hablar del New Prime STA9. Este es un amplificador que posee una capacidad de 120 watts en estéreo a 290 watts ocupado en mono. Es un amplificador clase A a D que mezcla lo mejor de ambos mundos. Por un lado tiene la riqueza y el calor de la clase A y por otro lado tiene la eficiencia y la textura de repente que te otorga tan detallada la clase D. Es un amplificador muy sobrio, el que tengo acá es en color negro y el que inmediatamente te va a gustar cuando lo desempaques es que es absolutamente metálico. Se siente un producto de una muy muy buena construcción, un producto de un tamaño bastante bastante adecuado y considerable para que se vea bonito en tu repisa. Es un producto que pesa yo diría unos 4 kilos, 800, menos de 5 kilos, lo cual le da un peso necesario para que puedas conectar todo atrás sin que el aparato salga volando como pasa de repente con estos mini amplificadores que uno se consigue, que les pone los cables y le apuesta a patas para arriba como tortuga inmediatamente. Acá no vas a tener ese problema, es un producto que la verdad se nota que tiene bastante bastante calidad de manufactura. Es un producto que también tiene un selector de corriente como lo vimos en el AMG de la semana pasada, donde puedes elegir entre corriente A220 o A110 dependiendo la que se está usando en su país. En cuanto a conectores, es un equipo que posee tanto salida y para, bueno, salidas para bailantes por supuesto, y posee tanto salida como te mencionaba estéreo o mono. Y en cuanto a entrada, posee entrada tanto balanceada como desbalanceada. La verdad que son de muy buena calidad las entradas y se ve sin duda como un producto de inmediato que llama a que le pongas unos bonitos cables. Ojo con el tema de los cables. Vamos a hacer un especial, yo creo, la próxima semana, voy a ver si puedo hacer el próximo martes, donde voy a hablar de cables porque hay mucha discusión acerca de la importancia de los cables. Si un cable que valga 5 dólares y uno que vale 5 mil dólares, ¿realmente hacen lo mismo? ¿Cuáles son las diferencias? De eso vamos a hablar. De momento, lo que sí te adelanto es que si tú vas a invertir en un producto high-end, en un producto de calidad, en un producto como este, en un Prime S7A9, no ahorren los cables, pues póngale cables de calidad. No es necesario que te gastes mil dólares, pero sí unos cables por sobre el promedio, donde te fijes que sean cables con buen aislante, que sean cables que tengan buenos conectores, que se vean sólidos y donde no vayas a mermar la experiencia con pérdida. Pero bueno, habiendo dejado eso de lado, como te mencionaba, es un producto bastante, bastante bonito. Es un producto que puedes ver que queda muy bien sentado en tu centro o tu cadena de audio. Y es en eso donde inmediatamente te va a destacar, sobre todo pensando que este es un amplificador clase AAD y no A-PUR. ¿Por qué digo esto? Porque si yo te hiciera una prueba ciegas, donde no te mostrara esto y te dijera, mira, tengo un amplificador S7A9 lo pusiera, tú por el sonido me dirías, ¡ay, qué bonito el amplificador clase A! Así es. Este amplificador es el único de New Prime que goza de una calidez propia muy de los amplificadores a tubos. Es el amplificador menos D de toda la línea New Prime. Esto tiene, por supuesto, ventajas y desventajas. Ventajas que para sonido como rock y cosas así es maravilloso. Y, por supuesto, que también te va a otorgar un sonido que es muy propio a los amplificadores de toda la vida. Esos amplificadores que realmente eran carísimos, que tenía tu papá, tu abuelo, tiene ese sonido. Pero, insisto, igual tiene el desco de la clase D y tiene la eficiencia. Por otro lado, y que a mí me pasó, si tú tienes parlantes que también gocen de hacer eso, al mezclarse con el amplificador no hacen buen matchmaking. Me explico. Yo para poder revisar este amplificador utilicé dos cadenas de audio. La primera cadena de audio era mi DVDs de audio CD Player Sony Vintage de los 90, que sale vía óptica al DAC Topping D90 MQA y este sale vía RCA al amplificador New Prime Star. Y este sale vía dos cables que me los hace un artesano de los cables, que son cables audio. Por favor, cables de parlante. Hay gente que hace cables de parlante maravilloso. Muchos ingenieros de sonido que se dedican a hacer parlantes y cables. Entonces, es importante conocer también esos datos. Bueno, y esto sale a dos parlantes que ocupé para hacer la prueba. Primero, ocupé los KEF LS50, que son mis parlantes de cabecera, y luego ocupé los Q-Acoustic 2010i, que son otros parlantes que tengo. La experiencia en ambos fue diametralmente opuesta. Si bien en ambos sonó espectacular, sonó bastante bien, sentí que conectando el STA9 a los LS50 hubo como un choque de frecuencia y se perdió un poquito del brillo propio de estos parlantes, otorgando un sonido muy contundente, pero que era un sonido que se sentía que algo le faltaba. Que faltaba ese qué sé yo, que faltaba ese brillo, que falta... Algo faltaba ahí. Algo estaba chocando. Quiero que me entiendan súper bien. No es que sonara una pifia, que sonara un... o un ruido. No. Sino que en la riqueza propia de estos parlantes, que son exquisitos, y propia del amplificador, que son exquisitos, cuando se juntaban ellos dos no hacían el trabajo al máximo. No se sacaban provecho. Y eso también da para otro capítulo. Hablar del matchmaking. La importancia que tu cadena de audio sea... funcione bien en conjunto. O sea, las Spice Girls, como diríamos. Cada una haga su trabajo de la mejor forma y todas digan I tell you what I want, what I really, really want. Exactamente. Todos. Cuando lo probé con los Q-Acoustic 2010i, la experiencia también fue distinta. Ahí sí el amplificador se abrió perfectamente. Y como no son unos parlantes que en el fondo se dediquen a trabajar tanto el audio, prácticamente reprodujeron lo que el amplificador estaba entregando y el resultado fue mucho más satisfactorio en ese sentido. Insisto, en ambos se escuchó bien, pero con los Q-Acoustic el amplificador se desenvolvió al máximo y no hubo problema. Con los KEF hubo cierto como que se chocaron en ciertas frecuencias que siento que perdieron un poquito el brillo que podrían haber dado. Así que, este amplificador te recomiendo que si los vas a parear con algunos parlantes, no sean los KEF LS50. Si no, cualquier otro. Yo recomiendo mucho la marca Q-Acoustic y también aparte de KEF. Ojo, si tienes los KEF Q100, Q150, los Q500, Q550, vas a estar impecable. Si tienes, por ejemplo, los Q-Acoustic 3020, los Concept, etc., vas a estar maravilloso. No hay ningún problema. Solamente lo detecté puntualmente con los KEF LS50. No sé si en su versión con cable irá a ocurrir, pero por lo menos acá a mí me ocurrió. Otro tema que quiero hablar es el calentamiento. A ver, ¿cómo explico esto? Cuando tú un amplificador o un parlante lo compras nuevo, cuando tú lo empieces a escuchar, lo más probable es que escuches la peor versión del mismo. Porque todos estos equipos necesitan un usaje, un calentamiento. Con los audífonos pasa lo mismo, un rodaje para que puedas expresar su máximo valor. En el caso del Nuprime Star 9, que me prestó Nuprime para analizar, ya había pasado por otra persona antes, por otro influencer antes. Entonces, ya venía con rodaje. Por lo tanto, yo inmediatamente obtuve buen sonido. Obtuve el sonido de la forma más pura posible que entrega el amplificador. En el caso que tú te compres uno nuevo, no desesperes. Al principio no te suena lo cálido que tú esperarías. Échalo a andar, échalo en rodaje, porque después vas escuchando un poquito el sonido más cálido. Ojo, eso sí, ojo, este es un amplificador clase A a D. Así que tampoco esperes que suele igual un Macintosh de tubos. Pero suena increíble, suena muy muy bien. De hecho, insisto, el rock se suena increíble. Yo escuché, pucha, desde los high bass, hasta aquí se llama My Day in Bright. Incluso escuché hasta Begemoth, pero quería escuchar los tarros ahí como tal. Sonaban y sonaba increíble. No había nada que hacer en ese sentido. No había nada negativo que decir. La verdad que la performance fue bastante, bastante buena. Hay una excelente división de instrumentos. Por ejemplo, me pasó con discos que nuevamente escuché sonidos que no había escuchado. E insisto, si hay algo exquisito, si hay algo maravilloso, hay algo que yo podría decir que estarse como perdiendo en la vida, volver a escuchar esa música que de repente está tan ligada a ti con la separación de instrumentos que tiene esto. Ojo, al final del video, y posiblemente acá arribita, te va a salir un link para que puedas escuchar una prueba de audio. La verdad que tenía dos. Tenía una con I'm Losing You de John Lennon, que no sé por qué lo bloqueo en muchos países. Igual voy a dejar el link. Ojalá que no esté bloqueado en tu país, pero bueno, YouTube, pues su gracia. Y también tengo con la versión Pump It de Black Eyed Peas. ¿Por qué ocupo Black Eyed Peas harto? Porque Will.i.am quizás es uno de los mejores hombres, mejores tipos que trabajan el audio. Desde hace rato masteriza niveles, pero maravilloso. O guía a gente que masteriza de forma increíble. Entonces son discos, pero para probar audio, si quieres probar los punchy, suenan pero increíbles. Bueno, la cosa es que están disponibles y para mí fue maravilloso. Porque justo ayer pasé donde, bueno, en realidad esto es viernes, pasé el miércoles donde mi padre. Y conversando, me dijo, ¿sabes qué? Yo tengo un montón de CDs que prácticamente ya no ocupo porque ya los tengo guardados, están juntando volve, etc. Me los pasó. Primero me dio un infarto porque descubrí que mi padre había recortado todas las carátulas para meterlas en un estuche y eran originales y yo tomándome la cabeza porque había joyitas. Bueno, y los fui ordenando y me los traje porque les voy a poner cajitas, etc. Y ahí, por ejemplo, para mí habían joyas. Estaba el CD de los Sonys, que era un grupo instrumental, un grupo bastante bueno, donde Florcito Motua tocaba la guitarra, de hecho. Estaban, qué sé yo, los discos de los Beat 4. Hay discos de John Lennon que están súper perdidos. Está la antología de los Beatles. Todo eso voy a tratar de... Porque los discos están impecables. El tema de las cajas, de las carátulas nomás. Y yo creo que voy a subir los Sonys también para que lo escuchen. Bastantes de los Sonys también me comprometo para que me escuchen. ¿Por qué es importante para mí? Porque fue el primer CD que yo escuché en la vida. Y por primera vez que lo puse con este Nuprime, escuché ruidos que yo no había escuchado nunca. La verdad que mejoró mucho, mucho la experiencia que yo tenía de audio con esto. Y esa es la forma en que te quiero resumir el STA9. El STA9 es un amplificador perfecto para todos aquellos que quieran tener ese sonido de tubo, pero también el detalle y la textura que tienen los amplificadores digitales, los amplificadores clase D, que hoy en día son tan buenos. No tiene nada que ver con los clases de antiguo. Tiene muy buenos bajos, tiene muy buena separación de instrumentos, y tiene una calidad que, insisto, a los fanáticos del rock, etc., les va a encantar. Lo recomiendo absolutamente. Y recuerda que lo puedes encontrar en NuprimeAudioAudio.cl. Ellos traen oficialmente la marca en el caso de Chile, y lo puedes comprar directamente. Ahí, si no, lo puedes ver también en Amazon si estás afuera. Y ahí tendrías que ver las tasas de importación y, por supuesto, los impuestos que estén para tu zona. Pero la verdad que lo recomiendo absolutamente. La verdad que Nuprime a mí me ha sorprendido ya de dos formas violentas. Tres formas, en realidad, porque hay uno que no hice el análisis, que el Nuprime STA6. Todos tienen un sonido de high, pero la verdad que pareciera que valieran tres veces más de lo que valen. Son tremendamente buenos. Me encanta esta conjunción de la visión norteamericana que tiene con el audio, más la manufactura asiática. Bueno, los asiáticos están haciendo hasta las cosas de Apple hoy en día. O sea, todas las PlayStation 5, todo está hecho allá. Por algo es los tipos cuando van a trabajar bien, porque es que trabajan bien. Bueno, nada que decir. Dedo para arriba y se los recomiendo mucho. El Nuprime STA9 es otro tremendo amplificador de Nuprime. Que, ojo, trata de ocuparlo con parlantes que no sea el KFL-S50. Esa es mi salvedad. Y, por otro lado, si no buscas calidez y te gusta que sea algo más neutro, donde prácticamente sea tu DAC y tus parlantes los que conversen y no quieres tener nada de por medio, entonces, en ese caso, paciencia porque ya te voy a recomendar otro producto más adelante, pero este amplificador te va a otorgar una calidez en el audio. Entonces, es importante saber eso. Porque si está en tu área, es una opción, por supuesto, de compra. Si por ese motivo quiero hablar algo así, por ese motivo hablo un poquito raro. Lo que pasa es que me estoy haciendo una intervención a nivel dental y estoy con cuestiones en la boca. Entonces, estoy tratando de no hablar raro, pero les pido paciencia. Les pido mucha paciencia porque es muy incómodo para mí, pero yo no les quería fallar. De todas formas, les menciono porque prefiero ser transparente. Un abrazo, muchas gracias por estar acá. Gracias por haber visto este video y porque les estén gustando. La verdad que el público del audio Hi-Fi, Hi-End, es un público de repente que es menor. Pero me encanta hacer estos videos y encuentro que es tan rico lo que estamos aprendiendo y es un tema que no se conoce mucho. Entonces, estamos desmitificando muchas cosas. Pronto se viene un programa donde vamos a estar hablando de cables, de matchmaking, de parlantes y de mucho, mucho más. Recuerda suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y si te gusta lo que hacemos, recuerda apoyarnos en www.patreon.com slash medicina4k Un abrazo gigante, que estén muy bien. Chao, chao. Un abrazo gigante, que estén muy bien. Un abrazo gigante, que estén muy bien.